Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de Puerto Rico y su cultura por Yesenia Chávez. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Su moneda es el dólar estadounidense. Puerto Rico tiene muchos museos, pero también muchos edificios modernos y de antiguos heredados por la arquitectura española. Algunas personas famosas de Puerto Rico son las siguientes personas. Money, Daddy Yankee, Marc Anthony, Ricky Martin, Olga Tañón, Luis Fonsi, etc. Otras personas famosas en el área de la escritura son Jule de Burgos, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, José Gautier Benítez, etc. Sus comidas más sobresalientes son las siguientes, el arroz mamposteado, el mofongo y las piraguas. Sin embargo, la isla sigue en recuperación después del huracán María del 2017. Esperamos que su recuperación pase rápido para poder visitarles y disfrutar de su arquitectura, islas y su comida. Referencias Chávez Yesenia 2023, lecturas hispanas culturales, segunda edición. Gracias por tu atención. Adiós.